Elementos policíacos de Cancún, tras un reporte del 911, detuvieron a dos presuntos ladrones que resultaron ser narcomenudistas. En una llamada de auxilio se reportaba un robo en la supermanzana 219 y tras la entrevista con la afectada, esta indicó las características de los sujetos, quienes fueron localizados en una moto Yamaha con placas 905RR de la Ciudad de México y tras una inspección se le encontraron 31 bolsas de marihuana y un arma de fuego, por lo que David Alfredo N. de 20 años y Carlos N. de 26 años fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!